¡Aleluya! 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 Tomen asiento, por favor, todos Miles de gracias a todos por venir hoy Estoy aquí yo, enfrente de un zancuditas grande Que Enrique lo trajo, ¿verdad? Sí, fabuloso, pásate aquí enfrente Enrique vino desesperado, ¿se acuerdan ustedes? No, ay, qué bonito Enrique No, porque ocupabas un riñón por años, ¿verdad? Y nos subimos hasta un video de ti Todos lo pueden ver, porque aquí, ahí estás ¿Y qué pasó ahorita? Diga ¿Que te dieron un riñón? No, yo ya no, pero estoy esperando Por seis años Y estoy andando, luchando Ok Pesado Pero estabas en el hospital ahorita Pero algo me dice que pronto vas a tener tu riñón Así que vas a estar bien ¿Y por qué compraron a este zancuditas? Para donarlo para la iglesia Ah, fabuloso Le están pidiendo No, un riñón A sancuditas Ok Que estabas en el hospital Ya estabas a punto de decidirlo, ¿no? Sí ¿Y qué pasó? No ¿Que me dijeron eso? Pero estamos todos orando Y pronto vas a tener tu riñón ¿Sabes? Todos, todos estamos siguiendo orando por ti Y compraron ustedes a este zancuditas de seis pies ¿No? Y todos le vamos a elevar oraciones Pero te ves de bien No te ves como la otra vez No, aquí el domingo No sé qué pasó Me levanté en el hospital Ok Pues yo estoy orando todos los días por ti, ¿sabes? Algo Alguien me dijo que ya tenías tu riñón Es como una señal de Dios Que pronto viene Por la intercesión de Sancuditas Que le diga a quien vio para mí Y vas a Él me platicó algo a mí Que le diga a quien vio O que viste a Dios ¿Viste a Dios? ¿En dónde? ¿En el hospital? Sí Me dio otra chance De vivir Y aquí estoy O sea que Dios te dio otra chance de vivir Sí ¿Ya estabas en el otro lado? Sí Y eso pasó en el domingo Ya estabas muerto Y Dios vino y te visitó Te ves de bien ¿No? ¿Se acuerdan la otra vez? ¿No? Y pronto vas a tener tu riñón Yo sé Porque mi Dios es el Dios de milagros Y más por Sancuditas Tadeo Que no me falla ¿Sabes? Y como no me falla a mí Tampoco te va a fallar a ti Y más porque tienes a tus Sancuditas aquí Qué bonito Pronto te va a conceder Dios Por la intercesión de Sancuditas Tadeo Tu riñón Siento algo en mi corazón Que bien pronto van a regresar aquí Tú con el trasplante de riñón Alguien te lo va a donar ¿Ok? Todo va a estar bien Qué bonito que Dios te dio ese regalo No a todos les pasa eso Que tienen la visión de Dios Eso te está fortaleciendo Gracias Enrique Todo va a estar bien ¿Ok? Sí Fabuloso Todos estamos pidiendo por él Todos ustedes aquí Vienen súper desesperados Con sus propias situaciones Yo veo ¿No? Cuando estaba dando Estoy viendo Cuántas personas Están llorando Por sus situaciones Tú estabas llorando Hace rato ¿Tú traes cosa grande? ¿Sí? Estamos pidiendo por ti No por todos No Cada uno de ustedes Yo veo Sus emociones Lo que están trayendo Lo que están trayendo Y Dios los está escuchando Como está escuchando A Enrique ¿No? Yo sé que por la intercesión De San Judita Estadeo Pronto Porque todos estamos orando por ti Cada uno De ustedes Trae lo suyo Y para eso Ocupamos una familia Para que oren Por nosotros ¿Saben ustedes Por qué uso yo Las campanas? Que cada rato Alguien me está regalando Una campana Hello, hello ¿Por qué? Porque cuando hago esto Salen los ángeles Las campanas Sueltan Los ángeles Del cielo Dice la Biblia En los hechos De los apóstoles Que Pedro Estaba en la cárcel El apóstol Pedro Y tenían A siete soldados Guardando Las puertas De la cárcel Donde estaba Encarcelado Pedro Y no había Ninguna esperanza De que saldría Y mientras que Pedro Estaba Encarcelado La iglesia Se puso A orar Por eso Por eso No decimos Nosotros Padre mío Dijo Cristo Cuando oren Ustedes No digan Padre mío Sino digan Padre nuestro Y la iglesia Se puso A orar Y dice la Biblia En los hechos De los apóstoles Cuando la iglesia Se puso A orar Salieron Salieron Ángeles Del cielo Dios Soltó A un Ángel Del cielo Que vino Y le abrió Las puertas De la cárcel A Pedro Y Pedro Salió Libre Por las oraciones De la iglesia La iglesia Orando Suelta Ángeles Del cielo Y cuál es La iglesia Ahorita Nosotros Aquí Orando Y quiénes Son los que Están En la cárcel Tus hijos Drogadictos Tu marido Borracho Tus hermanos Que andan En malos Pasos Una enfermedad Que te tiene Encarcelado La depresión La ansiedad Lo que sea Una situación Difícil De la vida Un problema Un sufrimiento Dios Suelta Los Ángeles Del cielo Para liberar Y romper Las cadenas De cualquier Cosa Que te tiene Ahí atado Ese es el Dios De nosotros Para quien No hay Nada Imposible No hay Nada Imposible Para ese Dios Yo quiero Que cada Uno de Ustedes Ahorita Póngase A pensar Qué es Lo que Los ha Traído Acá A ustedes Qué Qué es Qué es Lo que están Ustedes Queriendo En sus Propias Vidas Cuál Es Su Deseo Porque Para Dios No hay Nada Imposible Piensa En eso Y Preséntalo Por la Intercesión La gran Intercesión De Santu Dastadeo y Dios está soltando ángeles del cielo es por algo que Dios está dejando a Enrique pasar por lo que está pasando para darnos a todos nosotros mucha fe tú me estás edificando mucho en mi propia fe Enrique porque como un muchacho así con ganas de vivir está luchando él para salir adelante es muy difícil para él y Dios lo está sacando adelante el domingo pasado Cristina me mandó un mensaje ¿y qué es lo que tenía su presión? le dieron tres convulsiones le dieron tres convulsiones y cayó en el hospital y ya estaba en el otro mundo ya se moría ¿y qué dijeron los doctores? al día siguiente estaba como si nada decían esto es algo increíble venga dígales a todos usted es su mamá no Dios escucha especialmente a las madres porque aquí hay muchas madres pidiendo por sus cosas como usted el domingo el domingo él fue a trabajar a las 10 y le dio una convulsión llegando al trabajo antes no chocó porque el patrón no vio que estaba dormido en el carro y lo despertó y era una convulsión la segunda convulsión la segunda convulsión me encontraron atrás donde él trabaja haciendo playeras y fue la segunda convulsión la tercera fue cuando el patrón ya lo llevó al carro porque él no podía manejar y fue la tercera convulsión y el cerebro lo tenía demasiado inflamado ay Dios sí o sea es un miglaver la verdad y a los dos días ya estaba como como si nada hubiera pasado y que dicen los doctores ah le hicieron estudios del cerebro muchos muchos estudios y todo está bien gracias a Dios ay bendito Dios amén amén pudo conocerme cuando yo llegué pero sí se puso muy malo y se ve bien ahorita mucho más mejor que cuando vino la otra vez todo va a estar bien me dice que él siente que volvió a nacer ay siente que volvió a nacer que Dios te dio otra oportunidad de vida bendito Dios gracias a Dios y pronto vas a tener tu riñón porque para nuestro Dios no hay nada imposible es por eso que ustedes compraron este San Juditas sí yo lo compré y me dijo el que lo compré pues para traer no la abro de iglesia me faltó la origen de Guadalupe pero ya no me ocupo no pues muchas gracias vamos a bendecirlo y exorcizarlo no para para todos pedir poder pedir no y ya vamos a tener un San Judas grande nosotros ok saben que el San Juditas nunca me falla a mí muchos de ustedes también vienen desesperados no vienen súper desesperados muchos de ustedes porque no les rinde el dinero y más ahorita con esto del precio de la gasolina y de todo y que tienen que hacer ustedes lo que me enseñó mi abuelita mi abuelita me dijo para que no te falte nada ponle un 100 debajo de San Juditas y eso es lo que hago yo y nunca me falta no les voy a decir a ustedes a cual San Judas aquí no le pegué yo un 100 porque ahorita por todo lo que está pasando con la gasolina salen los huachicoleros por donde sea gente huachicolera pero San Juditas no me falla este edificio nos costó 2.1 millón de dólares tenemos un mortgage nosotros tengo el pago yo aquí de 8.400 ustedes creen vean las canastas ahorita que las vamos a pasar que con este dólar que echan no que yo puedo pagar eso porque serían porque bien saben que es la verdad no o no y y como es posible que no me falta dinero aquí por la generosidad de la gente no por San Judas Tadeo Péguenle ustedes un 100 debajo pero no sean codos la gente que le pega un dólar y luego le pide préstamo y esperan milagros no San Juditas es muy milagroso no me ha desamparado él y no los va a desamparar a ustedes como no lo está desamparando a Enrique y le concedió esto vienen personas aquí enfermas de varias enfermedades pídanle a San Juditas es muy milagroso un santo abogado muy milagroso San Juditas Tadeo por eso todos los hospitales de los niños que tienen cáncer traen su nombre de San Juditas porque es un santo tan poderoso y tan milagroso yo le tengo bien mucha fe a mis San Juditas muy milagroso y todo va a estar bien en sus vidas pídanle ustedes de donde que es lo que les enseño yo a ustedes les enseño cosas que yo aprendí en el seminario no tanto a veces les enseño y les doy yo a ustedes la fe que me dio y me inculcó mi abuelita ella que yo me recuerdo siempre rezaba su rosario de San Benito con la medalla milagrosa bendecida exorcizada mientras que mi abuelo se burlaba de ella llevaban ellos cuarenta y cuatro años de casados mi abuelo era un borracho la maltrataba se burlaba de ella por ir a misa era la parte del partido comunista y cuando ella ya me dieron a mí mi tiempo de no lo contestes ahorita ok por favor gracias les platico yo cosas muy íntimas de mi vida y por favor no cuando yo ya me iba de Polonia porque yo fui criado por mi abuelita porque mi mamá me dejó con ella para venirse a Estados Unidos mis papás yo no tenía ningún contacto con mi madre porque no había teléfonos no podíamos hacer paystal y cuando ya por fin lograron pagar el coyote polaco para traerme es un sistema que tenemos nosotros en ese tiempo para llegar porque yo llegué de ilegal aquí a Estados Unidos me trajeron y llegaron a la casa para llevarme mi abuelita ese rosario que tanto amaba y rezaba todos los días lo agarró y me lo dio y me dice ella cuando te sientes solo o necesitado agarra este rosario y me vas a sentir a mí y así era cuando yo me escondía en el closet porque mi padre pegaba a mi mamá porque mi mamá le puso cuernos y otras cosas agarraba yo a mi rosario y me confortaba me inyectaba la energía para que pudiese estar bien yo así funciona todo lo de nuestra fe te inyecta la energía positiva divina que saca ángeles del cielo para asegurarte que vas a estar bien que tienes ángeles cubriéndote dice Jesucristo cada uno de sus pelos en el cabello no de sus pelos en la cabeza están contados cada uno de tus cabellos está contado así de importante eres para Dios todo va a estar bien en tu vida Dios te está cuidando y está cuidando a los tuyos también para eso tenemos nosotros a los santos agarras a tus sanjudas cuando sientes que no vas a salir adelante por los viles y por todo lo que tienes miras el cien y dices voy a estar bien me va a rendir voy a estar bien agarras a tu rosario de sanbenito te echas agua bendita exorcizada te pones el aceite y te inyecta la energía para calmarte porque la mayoría de sus enfermedades de ustedes de donde vienen de la cabeza dura que tienen por el estrés por la ansiedad por la depresión se enferman y la fe llega a calmarte a llenarte de paz están entendiendo cómo funciona todo esto cómo funciona el san jose dormido por ejemplo que tanto promuevo yo porque pones a tus hijos pones a todas tus peticiones debajo y dices como él está durmiendo en paz también debo de estar durmiendo yo porque Dios está encargado de todo está encargado de mis problemas y mi Dios es mucho más grande que mis problemas mi Dios es todopoderoso para quien no hay nada imposible y estás tranquilo por eso el Papa Francisco lo único que pidió cuando llegó a ser Papa de Buenos Aires era su san jose dormido y dice que él puede dormir tranquilo sabiendo que la iglesia está debajo de san jose dormido están entendiendo ustedes tranquilos para Dios no hay nada imposible yo sé que ustedes han venido con grandes cosas como siempre llegan y lo quieren así pero denle tiempo a Dios él está trabajando es por algo que está dejando que tú estés pasando por lo que estés pasando no te dejes enfermar y deprimir por el demonio maldito tus hijos van a estar bien encomiéndalos a Dios tenemos nosotros un bautizo en esta misa donde están los que voy a bautizar yo ok aquí está ella venganse acá por favor ok no fabuloso venganse aquí adelante conmigo ok ella va a ser la madriona ok fabuloso bienvenidos ok tú quieres ser bautizada verdad you want to be baptized ok perfect so so I'm going to pray over her voy a orar sobre ella extiendan ustedes sus manos también y estamos orando y te estoy marcando con la señal de la cruz ok and I'm marking you with the sign of the cross ok tú hablas español si ok perfect también verdad ella poquito ok that's good fabuloso so I marked you with the sign of the cross and you will be helping her to make sure she's raised in the catholic faith ok perfect tú le vas a estar ayudando para asegurarse de que se va a criar en la fe católica ok wonderful so que nombre le diste Aria ¿va? Aria dicena ¿cuál es su primer nombre? Aria y su segundo ¿tiene middle name? Rose ok Aria Rose ok entonces ahorita también la voy a marcar a ella con el óleo de salvación ok fabuloso ok ahí tienes ok y también le voy a poner le voy a poner un poquito de la sal bendecida exorcizada en su boca porque la sal en los es algo que conserva ¿no? para que siempre sea conservada ella del pecado I'm going to give you a little bit of salt in your mouth ok can you open your mouth that's perfect ok wonderful ok well who are who are they my dad our dad ok do you want to lift her up can you no 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 un paquete no trae concha ¿verdad? no yo tengo la mía ok no hay problema ok muy bien hay listo para acá para que todos vean ¿no? su bautizo ok ponganla de este lado ok si todos están viendo Adrián ¿quieres ver? ve para que veas el bautizo ok ¿sí? hola ok para que veas yo te bauticé hace rato ¿te acuerdas? ok pues ahorita le voy a bautizar a ella ok de igual manera ok es Aria Rose ok Aria I'm gonna pour some water on your head ok do you want it in English or in Spanish either way you want it in English ok perfect she wants it in English ok can you help me can you hold this for me like this ok a little higher like that ok perfect you're such a good helper ok Aria Rose ok ready ok Aria Rose I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit Amen ok ok un aplauso ok ok miren that you're all baptized ok there you go wonderful absolutely hold her like that for me ok I'm going to anoint her now with the sacred chrism ok with the prayers that I've already sent over her and now we have the sacred chrism there you go perfect alright and can I have the candle ok este es un sirio ok bendecido y exorcizado for you to always be a child of the light pa que siempre seas una hija de luz ok Felipe canta el salmo de nuevo el que cantasteis por favor volteenla por favor ok turn her around yeah a little bit like that ok perfect ok madrina a este lado por favor agarre la luz ok mamá ponte aquí adriancito quieres estar aquí también o no si ok tu eres muy importante ok 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 señor dios nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra en toda la tierra y cantamos todos señor nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra en toda la tierra en toda cuando contempló el cielo obra de tus dedos la luna y las estrellas que has creado es el hombre al que te acuerdes de él el ser humano para amar en el poder que se lo ofre para que te acuerdes de él en el ser humano para salvar el poder señor dios nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra en toda la tierra en toda la tierra que bonito gracias felicidades congratulations dile congratulations we got a lot of pictures muchas muchas fotos hay mucha gente que viene a que yo les bautice sus hijos y yo les digo y por qué vinieron conmigo ay es que usted sale tan bien en las fotos claro no ustedes saben yo no pongo pongo muchas trabas para que ustedes bautizcan a sus hijos ok lo más importante es que los bauticen ok de eso se trata que se ocupa aquí para bautizar a un niño un niño ok porque bautizamos para el bien de los hijos para darles ese gran regalo que tengan sus hijos yo no estoy aquí para añadir piedras a sus vidas duras que ustedes ya tienen en sí entonces muchas gracias por este privilegio ya pueden soplar ustedes ok fabuloso muy bien ahora como se siente el aire esta se siente bien no si bueno pues entonces se va a sentir re bien también dar en la ofrenda muchas gracias compartan 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 que bonito como se siente